Punta de la alineación Dos bolas, un strike, viene el lanzamiento El batazo está en el aire hacia el jardín izquierdo Va hacia atrás, Cordero, está en la zona de seguridad Da un salto y esa pelota está Del otro lado Cuadrangular con mucha elevación De Isaías Tejeda por el jardín izquierdo El batazo está en la zona de seguridad